Shalom queridos amigos, shalom Javerim, que gusto salir a pasear con ustedes, con esto de que inauguramos la cámara dual últimamente, haciendo experimentos con nuevos aparatos en los que apoyar las cosas, apoyar teléfonos y demás en el coche, para poder compartir con ustedes, mejor todavía que nunca, los paisajes de esta tierra bendita. Acabo de salir de mi aldea, de Amirim, estoy sobre la falda del monte Merón, y estamos ascendiendo lentamente. En unos 7 o 8 kilómetros vamos a pasar junto al lugar donde se encuentra el sepulcro sagrado de Rabi Shimon Bar Yojai, y tantos más de los fundadores de la Kabbalah, de los grandes reveladores, de los hombres sagrados y santos e iluminados, que pensaron cosas maravillosas y lograron legárnoslas, todos por esta zona, todos acá, en estas montañas verdes, de nuestro Galil, que no parece estar enterándose demasiado todavía de que supuestamente ya estamos en invierno. En el momento en que salí de casa, y encendí el motor y arranqué, en ese momento como hago siempre que salgo de casa, al camino, a todo camino, al primer camino de cada día, dije, Tfilat Haaderj, la plegaria del camino. Recuerdo que hace muchos años, en casa de mis padres, cuando vivía en Jerusalén, una vez, un grupo de señoras, que se juntaban cada vez en otra casa, se juntaron a estudiar, que es lo de mis padres, y me invitaron a darles una charla, y hice un shiur en español, analizando, Tfilat Haaderj, la plegaria del camino, que siempre me fascinó, siempre me resultó la plegaria más vivencial que tenemos para nosotros. Porque no es una plegaria por algo que sucede en abstracto, ni por algo que va a pasar, ni por los resultados de algo que pasó, ni por algo que depende de mí, no, no, es una plegaria por la transición, por la transitividad, por la benevolencia de lo que adviene a nuestro encuentro de inmediato, en simultaneidad con nuestras propias palabras. Es una plegaria maravillosa, que uno puede llevarla a niveles de resquemor. Y en aquellos tiempos, yo ponía toda mi cabaná, mi intención, en la plegaria del camino, cada vez que salía al camino, y usaba, wow, se me cayó la kippah, perdón, usaba, pongámosle un saludo sombrero, después buscaremos la kippah, y buscaba los sentidos íntimos, en los que poner de verdad mi atención y mi intención. Miren qué belleza los verdes, de aquí adelante, cómo nos quiere el Creador. mirar la variedad de cosas que nos regala. Y entonces yo buscaba profundizar en cada palabra de la redacción de Tverata Derej, que nos legaron nuestros sabios, y así abundaba y abundaba sentido en lo que decía. Pero la vida continuó pasando, y las circunstancias de mi vida personal, y en general las circunstancias del mundo, se fueron haciendo cada vez ampliando, digamos. Los bordes son cada vez más gruesos y más extremos. y en mi vida personal eso se resaltó muchísimo. Los espacios rojos de mi experiencia subjetiva de la vida abundaron más y se hicieron más rojos. y así también los del otro lado. Y hay que lograr conciliar todo esto. Y hay días en los que enhebrar una plegaria es tan difícil como intentar entender por qué, por qué, por qué pasa esto y pasa esto y pasa esto. Y en la plegaria del camino no hay por qué. Hay una declaratoria de intenciones que de alguna manera quiere mostrarle al Creador y que del Creador se refleje en mí que sé qué pedir y que sé sé qué es lo que tengo para dar. Y entonces con los años y con los cambios de circunstancias y con las crisis y con vuestras preguntas y con las lágrimas de todos nosotros tantas veces despacito fui fui armando mi propia Tfilata Derej fui armando la redacción de Tfilata Derej de la plegaria del camino que hace bien a mi corazón y que parece resonar adecuadamente en todos los caminos por los que voy. Y caramba hace varios años que dudo entre si compartir o no mi fórmula de Tfilata Derej de la plegaria del camino que no pretende ser una rebeldía hacia la fórmula de Tfilata Derej tradicional que tiene unas cuantas variaciones hay varias fórmulas parecidas pero todas se parecen mucho. no es una rebelión es como en tantas otras mitzvot o alajot o modos de modos de traducir a la realidad de nuestras vidas lo que es lo que es teoría chisporroteante en la letra de la Torah de ese mismo modo hacer que Tfilata Derej se convierta en algo relevante en algo súper significativo para nuestras vidas como como en potencia habría de ser puesto que caramba cuando sobre todo cuando los cambios se suceden tan rápido en las vidas personales y las colectivas como ocurre últimamente entonces la sensación de que vivimos en tránsito y de que a cada instante puede pasar absolutamente cualquier cosa porque los límites de lo posible se han ampliado hasta nuestros ojos muchísimo entonces puede ocurrir que para muchos si las metáforas expresadas en nuestra formulación de Tfilata Derej de la plegaria del camino son son de esas que sentimos que podemos aplicar a la realidad de nuestras vidas entonces probablemente si yo logro que mi formulación te diga eso probablemente Tfilata Derej la plegaria del camino va a pasar a ser para ti tan central importante como es para mí y voy a haber logrado regalarte algo que me parece fundamental entonces allí voy quiero compartir contigo el texto la fórmula de Tfilata Derej tal como la pronuncié esta mañana antes de salir de casa tal como la pronuncio al menos una vez por día incluso los días en que no tengo ninguna razón para salir de casa como siento la necesidad de expresar esta Tfilá esta plegaria que me sale del fondo del alma tantas veces salgo especialmente a hacer algún recorrido solo para tener una excusa de decir mi plegaria del camino que para ti ahora dice así digo y traduzco con ayuda de Hashem te voy a poner el texto con su traducción aquí abajo en la descripción y acordate que estoy haciendo libros que hablan de todo esto y también te voy a dejar los links relevantes para que puedas ser protector de mis libros y para que puedas adquirirlos para ti y en otra oportunidad con ayuda de Hashem vamos a abundar en reflexión acerca del texto que hoy te voy a dejar para ti así tal como suelo decirlo sea la voluntad ante ti Hashem Eloheinu de Elohein abuteinu Hashem nuestro Elohim Elohim de nuestros ancestros que nos lleves que nos guíes con Shalom y nos lleves por el camino y prepares para nosotros el camino hacia el Shalom y nos guíes y nos conduzcas para Shalom y pongas en nosotros y pongas en nosotros éxito para Shalom y nos hagas llegar y nos hagas llegar hasta el punto en que nuestro anhelo hasta el punto en que nuestro anhelo anhela llegar lejaim tovim para vidas buenas Ulesimjá y para alegría y Uleshalom y para Shalom Betachzirein Uleshalom y tráenos de retorno para Shalom entre paréntesis esto lo decimos en caso de que haya a donde queremos retornar para Shalom si no es que en realidad no queremos volver nunca más aquello desde el que salimos y entonces en el camino Betachzirein y sálvanos Mikaf Kol Oyev Ve Orev sálvanos de la mano de la palma de todo enemigo y de todo quien nos acecha Umelistim de asaltantes son símbolos todo lo que nos asalta Ve Hayot Raot y fieras malas ¿y de qué más? Umikaz sálvanos del enojo Umipaj del miedo Umeru Axtut y del espíritu necio y con eso alcanza en realidad para englobar Umikol Hamidot Harraot y de todas las malas cualidades que no hay nada más dañino que eso Umikol hapur-anuyot hamitragshot la bola olam y de todas las maldades y calamidades que se emocionan de sólo venir al mundo a hacer daño pero no alcanza con ser salvos preciso el lado del bien también no sólo sálvame del mal llévame por el bien y entonces pido así Y eleva nuestra voluntad hasta la tuya La voluntad que pusiste en mí elévala hasta que lo que yo desee sea lo que tú deseas Y ubica nuestro tiempo en tu lugar Y pon éxito en nuestro camino para bendición Y pon amor tu presencia revelada entre nosotros Ay utneinu idanos Otanu a nosotros Umaagalim maagalim y en círculos círculos concéntricos Etkol Ahubeinu Umeborageinu a todos nuestros amados y a todos a quienes bendecimos danos para que seamos lejen de gracia lejesed de piedad le rajamim y para misericordia para empatía para belleza Veaineja a tus ojos Veainei holro einu y a ojos de todos quienes nos ven de este mundo y de todos los mundos y libera para nosotros piedades buenas libera para nosotros fuerzas que son de bondad que el la plegaria que atiendes la tefilá paré un instante para completar la redacción y la traducción de la tefilá con máxima concentración paré aquí frente al mollad que lleva por nombre Safzufa que está justo un kilómetro antes del primer lugar al que me dirijo en esta vuelta que es la aldea mayormente árabe cristiana que se llama Gush Jalab que vendría a querer decir Gush es una aglomeración de leche no porque tenga nada que ver con leche sino porque allí hay una cantera de piedra de color blanco como la leche y allí hay un supermercado en el que es muy amable ir de compras y suelo alternarlo con aquel al que voy en la ciudad de Carmiel y más o menos una o dos veces por mes entro a un supermercado de compras y hoy es el día entonces tenía que compartir contigo con ustedes la más importante de mis plegarias porque si logramos entenderlas si logramos poner esta plegaria adentro de nosotros creo yo para todos nuestros caminos así tomados de la mano vamos a ser seguros de verdad esa fuerza de cambio y de verjá siempre en shalom siempre siempre con las mejores energías y con la mejor empatía y con compasión y con amor con amor por todas las criaturas del mundo a la postre que son criaturas de Dios y nos va a ir bien en eso porque vamos a saber que sea lo que sea está yéndonos bien mirad que belleza esta pequeña aldea árabe cristiana son gente son gente muy amable por aquí en general es un gusto venir a a comprar en los comercios de ellos y cosas por el estilo pobladores de la Galilea desde mucho antes que yo que conocen muchos secretos de la Galilea que a veces revelan a los judíos como yo que son amables que son solidarios que son hermanos gente linda a eso a eso apelan para nuestros mundos todos en algún momento iba a tener que pasar esto a eso apelan para nuestros mundos todos estos estos momentos justo pasó un policía y si me veía con el teléfono yo iba a estar en problemas a eso apelan todas nuestras plegarias y toda nuestra Torah Jaberín míos queridos sigo adelante el camino más tarde seguramente seguiré contándoles cosas lindas y seguimos juntos la plegaria del camino es un regalo que en esta formulación que seguro va a ser va a ser cercana a tu corazón y vas a poder representarte espero en sus palabras tantas cosas de tu vida privada ese es mi primer regalo para ti en esta semana de Parashat Vayeshev que tanto tiene que ver con el camino y que entre todas las Parashiot de la Torah es la Parashat que me tocó para mi propia Bar Mitzvah para mi propio entrar al mundo de los adultos de la Torah y era justo el momento de compartirla contigo seguimos en el camino juntos y ahora con una plegaria que nos es propia y nos es común sigo contigo mi amigo Shalom mi Berjá con ustedes gracias